Tradiciones Gastronomía Leyendas Y mucho más en Caminando con SAC Comenzamos Planeta 2013 presenta Caminando con SAC Turismo Nuestras raíces Tradiciones Amigos de Caminando con SAC, buenas tardes Les saluda Odette Posadas en este martes 16 de julio Gracias a todas las carmelitas Porque hoy es su santo Y como ven estoy solita Afortunadamente porque Adrián todavía no llega De sus actividades que tuvo que hacer en la mañana Y el fin de semana Pero bueno, si no llega, yo los acompaño Les voy a dar muchos regalos Muchas cosas interesantes de las cuales hablar Y pues vámonos a comenzar Con esta sección que se llama La Crónica Y bueno amigos, como ven esta crónica Los que han estado con nosotros Pues es para precisamente Rememorar todas las actividades Que tuvimos el fin de semana Y pues bueno, más que una remembranza De lo que hicimos Vamos a, o mejor dicho Decidimos este martes 16 de julio Hacer una compilación De todas las cosas que ha vivido SAC Durante estos tres años Recordemos que SAC es un programa De televisión por internet Pero aparte tenemos la revista Que es una revista de turismo Cultura y tradición Revista SAC ya lleva tres años En el mercado En el programa de Caminando con SAC Televisión y radio Web Tenemos dos años Y pues bueno, vamos a ver este video Y ahorita comentamos Todo lo que hemos vivido En Caminando con SAC Regresamos Gracias. 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 Y ya estamos de regreso en Caminando con Sac, ya está con nosotros mi compañero y amigo Adrián Romero, ¿cómo estás? Por si estaban preocupados, acabo de llegar de trabajar porque aquí mi jefa me pidió muchas cosas desde el día de ayer y hasta hace 10 minutos me desocupé y bueno, ya estoy con ustedes, gracias. Bueno, qué bueno. Por si estaban preocupados, pues aquí estamos. Ah, bueno, Adrián, pues ¿qué te parece? Ya vimos este documental de tres años de Sac, un largo camino, difícil, no decimos que es fácil, porque ha sido muy difícil, pero lo más gratificante ha sido la gente que hemos encontrado en el camino. Sí, definitivamente muchos no son clientes realmente, son amigos que hemos encontrado en el camino y de verdad que esta amistad que se está llevando a cabo, pues da muchos frutos porque ya todo es recíproco, tanto el apoyo en la revista como el apoyo de ellos mismos para que nosotros, y bueno, pues ya todo el mundo de alguna manera tenemos esa reciprocidad y pues es muy a gusto, muy bonito porque creemos, o yo creo, no sé tú, pero la revista trata de ser humana, trata de ser parte integral de lo que es nuestro México, nuestras vivencias, no una simple empresa fría y dura. Te inspiró Cuau, la verdad. No, oye, es que venía comiendo, venía comiendo este cocolitos con nata ahorita, los iba a traer aquí pero no me regañen. No, o sea, para que nuestros amigos se den cuenta de lo que tiene nuestro México y principalmente el Estado de México. Venía comiendo un cocol de centralpan, le eché natita así bien rico y la venía mordiendo así muy rico, entonces venía la cartera comiendo mi cocolita, ¿no? No me lo acabé, entonces dije, bueno, parece que me dio pena, pero, pues aquí traigo unos cocoles. Ah, bueno. Es más, traigo una bolsa de cocoles ahorita, dígame, quien lo quiere, se los regalo, traigo una bolsa de cocoles. Solo mándenos un chat del lado derecho de su pantalla, mándenos un correo a revistas arroba yajo punto com punto mx. Ahorita mismo se lo damos. Hay muchas maneras. Sí, hoy mismo se lo tenemos que dar, ¿eh? Así que saliendo de aquí de cabina nos dicen dónde los vemos y se los entregamos en mano porque son cocoles que ayer se hicieron, hoy hay que consumirlos porque mañana salgan ricos, pero pues ya no es lo mismo. Claro, y hablando de regalos, acuérdense que todavía tenemos tres pases dobles para todos los que nos escriban y quieran ir a la fiesta de la Vendimia este próximo sábado o domingo, 20 o 21 de julio, allá en Querétaro. Y hablando de regalos, también tenemos todavía este mes hasta el día 31 de julio, sí, hasta el día 31, dos por uno en todas nuestras suscripciones. Y bueno amigos, pues vámonos a esta siguiente sección que se llama Raíces y Tradiciones y les vamos a hablar del Temazcal. Ah, y algo sensacional. Sí, pues el Temazcal, espero que todos ustedes hayan entrado a un Temazcal tradicional, no del que llaman spa, que es nada más vapor sauna, no, 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 el Temazcal tradicional que tiene su ritual antes, durante y después de la ceremonia. Ni el que calientan por medio de gas, no, tampoco, eso no es… Debe ser con piedras, es el tradicional. Sí, una tradición muy ancestral es la Casa de Sudor o Temazcali, sí, o de vapor. Sí, ¿qué más Adrián? Cuéntanos. No, ya, no. Porque recordemos que hay varios Temazcal, tipos de Temazcal, pero Adrián nos va a hablar de uno en específico. Yo a mí me hubiera gustado mucho, me gustaría mucho que nos pusiéramos de acuerdo, toda la gente que habla en agua, cómo es sudor o vapor. Bueno, la cosa es que te hace sudar y a través del vapor, ¿no? Muy bien, pues tenemos en esta Casa de Sudor elementos muy importantes que, como son, y principalmente las abuelitas piedras, que son piedras volcánicas generalmente, que se ponen a calentar hasta aquí en el rojo vivo y, bueno, es una especie de iglú, sí, puede ser ya hecho, es profeso de adobe, piedra o cemento, ladrillo o puede ser hecho más rudimentariamente como con ramas, se cubre bien con hules o trapos, sí, y de igual manera, en el centro debe de llevar un orificio aproximadamente de unos 50 centímetros para que ahí caigan o estén las abuelitas. Cada vez que los participantes entran deben ir por el lado izquierdo, dando la vuelta y empezar a hacer, pues desde ahí se inicia la semana de propiamente el Temazcal. Antes de eso, pues tiene que ser la, la, lo que es la, el pedimento y, sí, muchas veces hacen hasta incluso un poco de danza para empezar con el fuego. ¡Oh! Así es como ves, se llega muy interesante. ¿Y ya después entran? Entramos, entran y aquí en este momento, pues empiezan a meter piedras, generalmente de 13, 13 piedras, a la entrada y cerrado del orificio, le vamos a llamar puertas, ¿sí? Son cuatro puertas las que vamos a realizar. Bien, la primera puerta, pues empieza, muchas veces se echa medicina, hierbas, que dan un toque muy espiritual, muy, muy placentero incluso, para que empiece a darle agua a la piedra y empiece a crear vapor y esto, pues te hace sudar inmediatamente. ¿Qué nos da los beneficios, Odette? Ah, muchos, pero bueno, antes de eso también se te olvidó, bueno, no se te olvidó, sino que hay que recordar que entrando también hay que abandonarse, ¿no? Hay que saber respirar. Muchas veces la gente le tiene miedo a entrar al Temazcal, piensa que se va a ahogar, ¿no? Porque no les enseñan a respirar durante. Entonces, bueno, algo importante cuando vayan a entrar al Temazcal, recuerden inhalar profundamente por nariz y exhalar por la boca hacia arriba, que eso les va a permitir como que estar más tranquilos y no se agobien al estar en completa oscuridad y con el calor, no pasa nada. O si sienten ese temorcillo también, pues pueden agacharse totalmente hasta la cara al piso y a ras de piso, pues el oxígeno está un poquito más fresco y bueno, pues se van a sentir bien también. Claro. Pero vamos a la primera puerta. ¿Qué beneficios, Odette? Ah, bueno, esa es la primera puerta. Ah, y abandonarse, claro, conectarse con su interior, ¿no? Así es. Beneficios del Temazcal para la salud, bueno, hay muchos, están así que comprobados, las personas con presión alta o baja pueden entrar al Temazcal, claro, no deben hacerlo cada semana, pero sí pueden ir una vez al mes, una vez cada dos meses y eso les va a ayudar a estar mucho mejor. Las personas completamente sanas, pues no se diga, yo creo que lo ideal sería por lo menos dos veces al mes, lo ideal, ¿no? De mínimo. De mínimo. Que hay guerreros que entran, pues, no diario, pero sí cada tercero, cuarto día están en el Temazcal. Entonces, pues bueno, ¿qué beneficios hay? Eliminar las toxinas y el ácido úrico, que es muy importante, equilibrar el pH de la sangre, estimular el sistema linfático que nos ayuda a depurar nuestro organismo, la piel se renueva, las vías respiratorias se destapan, se activa el sistema inmunológico y somos más resistentes a las enfermedades. Es, bueno, algo importante para que el Temazcal sea inolvidable, es el conocimiento del guía, porque, pues bueno, no todos son conocedores de lo que es un Temazcal al 100% tradicional. El guía debe transmitirnos confianza a las personas que entremos ahí y, claro, también debe ayudarle a restaurar su salud y sobre todo a que tenga una buena experiencia, que no, que les digo, deben empezar a enseñarles cómo respirar, el que no tengan miedo y explicarles todo el conjunto de las normas y reglas que hay durante el Temazcal. Sí, la persona que lleva el Temazcal es muy conocedora de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y quiénes están participando, qué dolencias, qué enfermedades puedan tener, para que, pues, sea un éxito este Temazcal y no haya ningún problema. Pero sí es muy importante el que ustedes sean asesorados y lleguen a Temazcal, que realmente con gente de conocimiento, porque de verdad hay muchos spas, que así son llamados, muy caros, por cierto, y la gente muchas veces no sabe ni qué está haciendo, simplemente, pues, dejan llevar como puede ser cualquier situación, pero no tienen beneficios. Bien, vamos a la segunda puerta. Muchas de las veces se les permite salir sin salir al baño, sentirse un poquito mejor y volver a entrar, pueden volver a entrar y pueden entrar incluso otras personas. En esta segunda puerta se hace el mismo procedimiento, se le echa medicina a las piedras, a las abuelitas y generalmente desde la primera, segunda y tercera y cuarta puerta tenemos los cantos, que son muy importantes, cantos a la más de tierra, cantos al Temazcal, cantos a uno mismo. Y bueno, esta segunda puerta, pues, nos va a llenar más de energía, más de fuerza, porque, pues, empiezan a resistir, el cuerpo empieza a sentirse diferente incluso. Es una experiencia muy grata, ¿no? Sí. ¿Cómo la has sentido tú cuando has estado? Pues, yo nada más he entrado como dos veces, la primera me dio mucho miedo, pero, este, ya después de la segunda me quitaron ese miedo, porque, pues, realmente es a lo que volvemos, ¿no? El guía debería explicarnos qué es un Temazcal, no, casi todos los guías piensan que todos sabemos lo que es o lo que debemos sentir y no, yo creo que aunque lo repitan mil veces, tienen que explicar cómo respirar, cómo sentarse, ¿no? Hasta esa parte, y lo que hay que hacer antes, porque también no podemos comer mucho antes de entrar a un Temazcal. Hay que comer dos horas antes y alimentos ligeros. Si es permitido comer, no es necesario ir en ayunas, ¿no? Digo, tal vez lo ideal sería, pero no es necesario. Pero bueno, ya estando ahí, ya que me quitaron el miedo, realmente es una experiencia muy grata, porque es, el Temazcal es, como decías, es un iglú. Que nuestros ancestros, yo creo que asemejaron el vientre materno. Entonces, al entrar ahí y estar en completa oscuridad, junto con los cantos, junto con la gente que nos rodea, porque el Temazcal puede ser mixto, puede ser para puras mujeres, para puros hombres, o mixto, como mencioné. Entonces, bueno, eso no importa, aunque estemos con mucha gente ahí adentro, aunque estemos encerrados, es lo que nos va a permitir conectarnos con nosotros mismos, que yo creo que también es lo que nos da miedo a veces, no escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice y dejarnos abandonar. Ahí es una manera de relajarse también. Y una vez que sale uno, y creo que Adrián también lo puede contar brevemente, es como salir flotando. Ah, y ya cuando sale uno, el famoso balde de agua fría, ¿no? Que uno piensa, ay, ¿cómo me van a aventar agua fría? Bueno, no es que se las avienten ustedes mismos, pueden ducharse con agua fría. ¿Por qué fría? Eso les va a permitir cerrar los poros que estuvieron abiertos durante este calor intenso que se sintió en el Temazcal. Y en segundo, también para cerrar esa energía, ¿no? Que obtuvimos y que se nos quede nuestro cuerpo, para cuando nos traslademos podamos llevarla a donde queramos. Y es muy importante, de verdad, porque es una sensación increíble, ¿no? Ya en la tercera y cuarta puerta, generalmente se hacen pedimentos, pedimentos para, pues, con nuestra familia, nuestro entorno, que todo esté mucho mejor, porque recordemos que estamos manejando energías, las cuales, pues, nos pueden ayudar bastante en estos pedimentos. En las danzas, generalmente, la danza de la luna, la danza del sol, las visiones que hacen nuestros compañeros de tradición, pues, es muy llevado, muy bien llevado el Temazcal, porque se hace dos o una vez al día. Entonces, estos guerreros, pues, estas guerreras deben estar totalmente purificadas para estas danzas. Así que, pues, son unas enseñanzas muy bonitas. Recordemos que ya viene la danza de la luna, ¿sí? La danza del sol ya está, muchos que al público ya están llevando a cabo, otros lo van a llevar a cabo. En el caso de nuestra abuela Malinal, que es nuestra asesora, ellos empiezan del 17 al 21 la danza del sol en Carpinteros Hidalgo. Y en octubre ya nos dará la fecha para las chicas que quieran sentir esta sensación, esta vivencia de la danza de la luna, también nos tienen las fechas. Bien, ya que se hizo el pedimento, se hicieron las oraciones arias, se termina el Temazcal con cantos, ¿sí? Y el finalizar este ritual, este Temazcal, pues, nos llena de mucha energía, mucha alegría porque, pues, vemos que nuestra capacidad corporal es muy grande y podemos hacerlo, ¿sí? Ojalá alguien que les haya pasado lo que a mí me pasó, de que cuando era un niño, en el rancho donde hay una pisa con Tlaxcala, donde yo vivía, este, teníamos Temazcal. Entonces, todos los sábados era el día del Temazcal. Pero yo me escapaba. Es que mi abuela, que en paz descanse, metía pirul, ramas de pirul, y te empezaba a ramear. Pero imagínense, este, el cuerpo húmedo. Yo de las ramas, era como latigazos, eran unos latigazos tremendos, ¿no? Entonces, esto me causó un trauma, ¿no? De que no Temazcal. Hasta hace algunos años que empecé a practicar arte de marcial prehispánico con la profesora Ugalde, pues, este, algún profesor de tradición en algún, este, Calpulli, me hizo una ceremonia para un servidor, le llamo del guerrero, y de verdad, pues, tuve que hacer el recopio de toda mi energía y toda mi fuerza para soportar este Temazcal que era largo. Pues, me gustó bastante, fue, no antes de encontrarme conmigo mismo, y como decía Sar Sarato, de verdad, créanme, amigos, al salir del Temazcal, uno siente que está flotando. Totalmente, yo... Y duermes como bebé. Ah, sí. Yo me atrevo a decir que de verdad floté unos metros porque no me sentía. Sales, y esta ocasión que ya era de noche, la luz de las estrellas era diferente, el oxígeno... No, 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 era una experiencia increíble. Así que, amigos, de verdad, vayan, sientan que es un Temazcal, porque de verdad les va a ayudar bastante, les va a gustar. Y si gustan ir con nuestra abuela Malinali, es en Ciudad Nesa, en la Casa de Cultura, todos los sábados a las 11 de la mañana hay Temazcales. Así que, vayan, es bueno. Claro que sí, es que los invitamos a este Temazcal, y vamos a un corte. Y rápidamente, y en especial a las mujeres que dieron a luz, es mucho mejor. Vamos a un corte. Gracias, Caminando con SAC. Planeta 2013 Televisión Transforma tu Mente Una estación de televisión por Internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu Mente Planeta 2013 Televisión Transforma tu Mente Un estación. Y amigos de Caminando con SAC, ya estamos de regreso en esta segunda sección llamada México en Imágenes. Y el turno de esta ocasión toca a la zona arqueológica del Tajín, allá en Veracruz, la zona del Totonacapan. Y vamos a ver en pantalla varias imágenes de esta hermosa ciudad llamada del Dios del Trueno, que bueno, allá se adoraba. Entonces, esta deidad, el Tajín, que es la ciudad del Dios del Trueno, fue muy próspera, porque ya que mientras en Teotihuacán y Palenque decaían entre el año de 600 al 900 después de Cristo, el Tajín se fortalecía, manteniendo su ocupación hasta el año de 1200 después de Cristo. Fue sustentada en las actividades comercial y agrícola. Trece Conejo fue un gobernante destacado que plasmó sus hazañas en las columnas de los palacios. Entre los principales atributos del Tajín están el control e influencia económica, política y cultural que mantuvo en el noreste de Mesoamérica. Otra cosa importante es la ubicación estratégica en una de las rutas de comercio entre el Golfo y la región central del país. La Plaza del Arroyo, que está dentro de la zona arqueológica, se asocia precisamente a esta actividad comercial. Otro aspecto importante es el juego de pelota, al ser uno de los sitios con mayor número de cáncer. En total se han contado 17. Los nichos, probables representaciones de cuevas asociadas con la entrada al inframundo, como la pirámide de los nichos, es otro elemento muy importante y además esta pirámide es una de las más importantes y más bellas de toda Mesoamérica. Finalmente, hay otro aspecto que debemos mencionar que es la greca escalonada o Xicalcoliuki, que es asociada a la deidad Quetzalcóatl. Y amigos de Caminando con Sac, visiten la zona arqueológica del Tajín en el Totonacá. ¿Y cómo ven, Adrián? No, pues los chiquen, y si quieren los llevamos el próximo 22, el 21 y 22 de noviembre, vamos a estar por allá, los llevamos. ¿Qué te parece? Y hablando de turismo, ya que entramos en esta parte, vamos a esta sección que se llama también Sac es México. Y toca el turno a hablar de Cuautzingo, Estado de México. ¿Te acuerdas de ese bello lugar que tocamos en el número 3 de aquel entonces? En el 2010. ¿Eso es en el agua de calzón? No, ese es en... Ah, perdón. Y todavía falta un poblado para hablar del agua de calzón, ya pronto hablaremos de eso. Pero bueno, Cuautzingo está en el Estado de México, es adelantito de Chalco, muy cerca. ¿Cómo llegar? ¿Cómo vamos a llegar? Tienen carro como yo, se van... ¿Cómo lo haces? A la avenida Ignacio Zaragoza a tomar un autobús o micro, mejor dicho, homebis, que los deja en Chalco o hacia Mecameca, también pasa por Cuautzingo, pero si no, mejor se bajan en Chalco y de ahí toman otro directo hacia Cuautzingo. También pueden estar en la central de Tapo, en San Métro, San Lázaro, y abordar el que va hasta Chalco para tomar otro hacia Cuautzingo. Y si van en carro. Y si van en carro, como yo. Entonces, el lugar que ustedes estén, tienen que llegar forzosamente a la avenida, a la casada Ignacio Zaragoza y ya de ahí llegan a la caseta de Chalco, siguen por el libramiento y van a ver inmediatamente cerquita de, pues ya en la provincia de Chalco, los letreros que van a decir Cuautzingo, que es a la izquierda, inmediatamente están, que sean media hora ya están ahí. Claro. ¿Y qué significa Cuautzingo? Cuautzingo, cinco, como dijera mi padrino, es de grande. Pequeño. Ah, sí, honorable, honorable, pequeño, sí, y Cuautzingo, de águila. Pequeño lugar de águila, ¿no? Así es. Bueno, eso es lo que significa. ¿Y qué van a encontrar de atractivos en este lugar? Obviamente, pues con las construcciones que son todavía de adobe, que es válido poder ir a conocer. Sí. Pero hay, bueno, aparte de sus iglesias, como la de San Juan Bautista, la de la Asunción y la de San Gregorio, que es el patrono del pueblo, bueno, también van a poder encontrar lo que es la hacienda, la compañía, o lo que fue la hacienda, la compañía, nombrada así, porque, pues bueno, al lado estaba este río que se llama la compañía, que baja del deshielo de los volcanes, de eso se forma, y que hoy es el, y que hoy es precisamente el parque, o mejor, la granja didáctica Animalízate, ¿te acuerdas? De Animalízate. Y bueno, en este lugar tiene mucha historia porque fue construida en 1595 por la compañía de Jesús, por si estabas preocupado. Y sus dueños fueron diversos, por ejemplo, Agustín de Iturbide, la ocupa en 1919, Vicente Guerrero en 1821, Mariano Riva Palacio en 1833, Íñigo Noriega en 1870, ¿sabes quién es Íñigo Noriega? ¿O quién fue mejor? Íñigo Noriega, ¿no? ¿Quién es? Bueno, fue un gran terrateniente de Chalco, entonces tenía varias tierras por allá durante el porfiriate junto con su hermano, por si estabas preocupado. Hay bastantes por si estaban preocupados, ya hay sección entre sección, y ahí también lo que, un detractivo muy importante es que aún están los oíditos de los balazos. Exactamente, ¿no? Y ya después, justamente en 1999, se reconstruyó el casco y se hizo que esta compañía fuera ocupada por un parque didáctico para el goce de todos los pequeñines y adultos. Sí, porque ustedes al visitar con sus pequeños este parque, pues van a, como se llama, un poquito más esta historia y más adelante y lamentablemente, hay otra que se hacienda, pero pues como yo quedo dentro de una zona habitacional, pues se puede decir que es privada ahora y ya tan fácilmente, o mejor dicho, ya no dejan pasar a conocerlo y bueno, pues qué pena, ¿no? Sí, pero bueno, es una de las actividades que pueden ir a hacer ahora que estamos de vacaciones, llevar a los pequeñines a este parque didáctico a conocer, por ejemplo, los caballos percherones que vieron en Pante, que son preciosos. Sí, son enormes esos caballos, pero de verdad, son lugares pues muy cercanos al DF, se la van a pasar muy bien, usted mami que está en casa y que papá tal vez esté trabajando, pero usted mami, decía, qué difícil, es muy fácil llegar, camina con sus hijos, llévese unas tortitas y mire, padre. Sí, así de fácil, a conocer también aves, a peinar, también vieron en pantalla una niñita que estaba peinando como cuyo, pues pueden divertirse y hacer este tipo de actividades en familia y conocer el pueblito, también pueden ir a desayunar, a comer en el tianguis que se pone los viernes. Muy, muy atractivo. Muy tradicional. Y aparte, otra de las tradiciones precisamente del pueblo es que todavía laboran tabiques, se dedican a eso los pobladores, pueden ir a ver los hornos. Sí, hay tabiqueras ahí con los hornos y pues es muy interesante. Y bueno, pues es Cautzingo, el Estado de México, muy cercano al DF, a un ladito de Chalco y bueno, por cierto, ahorita les vamos a contar que Chalco está de fiesta así que pues con mayor razón pueden estar por ahí. tienen que visitar la zona. Y ya hablando, siempre es casi caminando con sac de comida pues hay que aprovecharlo. Muy bien, pues vamos a aprovechar. A esta siguiente sección. La receta de la abuela. Qué delicioso, ¿verdad Adrián? Ay, amigos, hay un, hay un, una leguminosa en México que se llama frijol. Yo no la he probado, no sé qué de qué se llama. no eres mexicano entonces. No sé qué sepan los frijoles, pero. Ay, pues entonces te voy a enseñar a hacerlos. A ver, por favor. No, entonces, a poco de veras no has probado. Frijoles con ombligos, esto es lo que vamos a, a ver, la receta, no es albur ni nada de eso, porque ayer todavía estaba diciendo que vamos a dar esa receta y me empiezan, ¿qué es eso? Eso se oye muy, muy feo. Arroz con ombligos, sí, ombligos. Frijoles. Frijoles con ombligos. Frijoles con ombligos. Bueno, a ver. Frijoles de olla con ombligos, porque una cosa es hacerlos en olla express, como ahora los hacen y otra es hacerlos en la olla tradicional de barro, o ya en mínimo de aluminio, pero bueno, más tradicional de barro. De barro, tiene que ser de barro. ¿Qué necesitamos para eso, Adrián? Medio kilo de frijol seco, pinto, negro, vallo, canario, u otra variedad, preferentemente negro. Sí, para que sepan mucho mejor. Y para que no seamos racistas. ¿Qué más? Tenemos medio cebolla mediana, dos dientes de ajo, tres litros de agua, una ramita de pasote, es muy importante el de pasote, porque si no, no va a ser igual, una ramita de pasote, si se trata de frijoles negros, por supuesto, una cucharada sopera de sal y medio kilo de masa, masa de maíz. Sí, van a ser que para que es la masa, ahora la van a ver. Ahí 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 la van a ver. ¿Cómo le van a hacer para prepararlos? Obviamente van a primero limpiar los frijoles, los estienes sobre una superficie plana, como una mesa. Sí, que no se vayan las piedritas. Y hay que checarlos uno por uno, ya sé que es la parte más difícil, pero también entretenida, ¿no? Pueden hasta inculcarle eso a sus hijos, ¿sabes, hijito? Ayúdame. Ayúdame. Y que le quiten todas las piedritas. Que no vayan las mascotas del frijol ahí, porque... Sí, porque luego después, ya que le quitaron las piedras, lo colocan en un colador y lo enjuagan bajo el chorro del agua para quitarle precisamente la tierrita que tenga ahí pegada. Hay que después escurrir los frijoles y colocarlos en una olla de tamaño mediano, preferentemente de barro. Y de ahí le agregan el agua hasta cubrir completamente los frijoles. Después hay que picar finamente la cebolla, los ajos, y hay que agregarlos a las ollas, porque luego nada más le ponen el ajo así completo y ahí lo dejan y luego cuando estás sopeando te toca la parte del ajo, ¿no? Entonces, bueno, así que, ay, qué rico. Entonces, pues mejor hacerlo, como bien dicen, finamente picado y así te toca dentro de la cucharada, pues más rico te va a saber. No, y de aparte te va a nutrir bastante porque el ajo tiene muchas propiedades. Siempre con cena, cantidad mínima, ¿no? No, ¿no has visto que hay gente que come el ajo así, las cabecitas ya cocidas y así se lo están comiendo botaniendo? Ah, bueno, cada quien, cada quien. Claro que no te lo puedes acercar en una semana, pero. Sí, mejor, este es preferentemente para los solteros, ¿no? Yo creo. Bueno, después van a tapar la olla y colocarla en la estufa. Prender el calor a nivel medio alto. Al soltar el hervor, que es cuando hierve, hay que bajar el fuego a temperatura media baja para mantener el líquido hirviendo suavemente. En este proceso, hay que dejar que los frijoles se cuezan hasta que estén suaves. ¿Sí? Asegúrense siempre que tengan abundante agua porque hay veces que ya se coció, no sé, durante 30 minutos y los frijoles siguen tiesos, entonces hay que volver a agregarle agua, sazonarlo y dejar que se hagan suaves. Duros, duros o parados. ¿Cómo? Es que todavía le llaman duros o parados. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no me la sabía. Bueno, después, ¿qué vamos a hacer con la masa? Aquí viene lo más interesante. Van a ustedes formar pequeñas bolitas, así chiquitas. Ya que la agarraron, se la pegan en el ombligo y lo sacan. Y se la echan a los frijoles. No, 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 por Dios, Adrián, no. No, 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 perdón, perdón. Sí, por favor. Hacen una como casuelita. Hacen la bolita. Hacen la bolita. La plana un poquito, le meten el dedo, de manera que haga una como casuelita. Ah. Ese es el ombliguito, entonces lo van a arrojar a la olla. Ajá. ¿Sí? ¿Y luego? Pues todo, bueno, esto hay que tener muy en cuenta que depende de los ombligos que quieran ponerle a los frijoles, como para medio kilo de frijol, pues medio kilo de masa, si es un kilo de frijol, va aumentando, depende de los ombliguitos que quieran que lleve los frijoles. Y hay que recordar también que esta parte ya es casi, casi cuando están a punto de cocerse completamente los frijoles, porque la masa se deshace, bueno, se deshace. Se deshace. Se deshace. Sí, sí, tiene más tiempo. Y ya no va a ser igual. Entonces, antes casi de que esté a punto de apagar el fuego, le echan los ombliguitos de masa, junto con la ramita de pasota que tampoco aguanta mucho el calor para que le dé el toque final a sus frijoles negros de olla con ombliguitos. Acompáñese con una costilla, con un vistecito, con unos nopalitos, con chicharroncito y un pico de gallo. Háblenme si tienen dudas, yo les digo. Adrián les dice cómo preparar estos frijoles. ¿No es que no los habías probado? Bueno, claro que sí. Por su vez, soy mexicano. Sí. Y mucha honra. Y claro, también deben acompañar, más bien poner sus frijoles en un plato hondo. Tiene que ser así, no los vayan a poner en un plato así. No. Tiene que ir para disfrutarlos en un plato hondo y después, como dice Adrián, con su costillita, con sus carnes. Preferentemente con un cajetes de barro, sí, y van a ver que, que saben deliciosos. Exactamente. Esos son los ombligos, frijoles con ombligos. Es una receta muy tlaxcalteca porque hay zonas donde se hace frecuentemente esta comida porque es deliciosa, de verdad. el ombligito te da ese, pues no tanto el sustituto de la tortilla pero sí un sabor diferente. Es que no sé cómo explicárselos a mí porque sabe increíble. Además era receta de las abuelas, ¿no? Yo recuerdo que mi abuela lo hacía pero con mole de olla. Se le echaba el mole de olla a los ombligitos. No ombligitos sino así bolitas, nada más bolitas de más que eran dentro del platillo pero pues bueno, para eso está caminando con sal para que en esta sección les llegamos esas recetas de la abuela. Muy bien, aquí estamos y ya estamos. A comer. Vamos a otro barrio de corte y regresamos para decirles a dónde pueden ir este fin de semana. Muchos lugares padres. Televisión por Internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Tree Kenny Kenobi. TdFIR Martínez TdFIR Martínez TdFIR Martínez TdFIR Martínez ¡Suscríbete al canal! Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria Planeta 2013 Ya estamos de regreso en Caminando con Sac Para decirles a dónde ir este fin de semana Y que hay mucho, no mucho a dónde ir Y más que si tienen sus chavitos A sus pequeños diablos en casa Pues lo van a disfrutar mucho mejor Ay, ¿por qué le dices diablitos? Pobrecitos Son unos pequeños diablos ¿Verdad? Para que tengas a tu sobrino vas a decir Tenías razón Tenías razón Son unos angelitos, eso innegablemente Pero tienen su parte de diablo Sí, también Es un equilibrio dual, así que Bueno, ¿y a dónde los van a poder llevar? Ah, bueno, no, este no Este evento nada más que vayan adultos, por favor Porque es la fiesta de la vendimia No, también pueden ir niños Sí, pero siempre cuando no les den nada Ay, pues bueno, un refresquito, una agüita Sí, bueno, llévenlos Sí, no, sí se puede Se van a entretener ¿Por qué los límites? A ver No, pues porque están muy chiquitos para tomar vino Pues si no mal no recuerdo por ahí Los hijos de una etnóloga Que tenían 6 y 7 años ya tomaban vino Bueno, pero que saberles hasta dónde, ¿no? Fíjate que eso es muy importante ¿Les podríamos enseñar a tomar a nuestros hijos? Ya da la pregunta abierta Pero bueno, llévelos a la fiesta de la vendimia Sí, hay juegos infantiles En los viñedos La Redonda Y en muchos otros Porque esta fiesta se celebra En casi todos los viñedos que hay en el país Porque, pues bueno, es precisamente la etapa de la cosecha Entonces pueden ir ustedes a visitarlos Recuerden que nosotros tenemos sus cortesías Si quieren ir completamente gratis Pues bueno, llámenos Mándenos un correo Para darles estas 3 cortesías Que tenemos disponibles Cortesías dobles Y si no, pues bueno Se van por su cuenta A cualquiera de los viñedos de Querétaro A disfrutar de esta fiesta de la vendimia Donde uno de los atractivos principales Es el pisado de las uvas Que no quiere decir que por pisarlas se le baña Que es el jugo que ustedes toman Es un atractivo Antes así se hacía ¿No? Cuando se comenzó esta Este arte del vino Pero bueno, ahorita ya es todo Por procesos mecánicos Entonces no hay problema Es meramente atracción Para que ustedes sientan Esa textura que nos dan las uvas Totalmente artesanal Exactamente Y va a ser este Sábado 20 y domingo 21 En cualquiera de los viñedos de Querétaro Así que no pueden faltar Vayan Y de verdad van a encontrar Tanta variedad de vinos Como de quesos Como de otros artículos Referentes a lo mismo Como si mal no recuerdo La jalea de vino O mermelada de vino Mermelada de vino Claro Que nos quedamos así Como que Díjeme dónde está Porque nos gustó bastante Y más la de vino tinto Estaba riquísima Ah sí, riquísima Así es que vayan No se lo pueden perder Otra cosa Para que ustedes vayan Precisamente este viernes 19, 20, 21 Hasta Milpalta Para que además de admirar Todo el paisaje Que nos da esta zona Puedan ir a este Segundo festival Cultural y culinario Que es referente A la ruta del nopal Van a encontrar ustedes Todo tipo de alimentos Y productos Elaborados con nopal Como la famosa Tortilla de nopal Que además es una delicia Pero además de eso El domingo 21 Déjenme decirles Que a partir de las 6 de la tarde Va a estar la banda De Tlayacapan La original de Brígido Santa María Por allá va a estar Y después de eso El lanzamiento De Globos de Cantoya Entonces va a estar Una tarde esplendorosa En esa zona Totalmente llena De 10 Sí Y qué creen Que me encontré también Adrián Sí Que está la Feria Nacional Del Zarape ¿En dónde? En Chautempan Santana Chautempan Tlaxcala Bendita Y gloriosa tierra Claro Y ese empieza El 24 de julio Al 4 de agosto También va a tener Varios eventos artísticos Y obviamente Lo que es la cultura En cuanto al tejido De telar Que elaboran los pobladores Fíjate Muy bien 6 cosas Entonces Y continúa La Feria del Duce Cristalizada En Santa Cruz A Calpizca Donde pues Tiene todo el tier Día que gusten Ahí todavía Seguimos con Hasta el domingo Exactamente Estamos en fiesta En Chalco Entonces Ah y Chalco También Chalco está de fiesta Es su fiesta patronal La más importante Empezaron antier Y vamos a terminar El día 28 Así que vayan Yo ya lo vi De ahí ya vengo Precisamente Y hay muchas cosas Muy interesantes Porque hay Pues casi Que sea como Dos o tres cuadras De stands Donde hay De todo lo que quieran Comida Bebida Enceres Este Clases De De Algunos deportes Talleres Está una Universidad de gastronómica No la nuestra Otra No la nuestra Y bueno Hay mucho Mucho que hacer En Chalco Así que Aparte de visitar La iglesia Su iglesia Principal Su jardín Y Pero conocer Su historia Hay una historia Muy importante En Chalco Recuerden que era Parte de las orillas Del lago Texcoco Entonces tiene Mucho, mucha historia Oh Y finalmente También pueden Ustedes ir a la Feria De las flores En donde aquí En la Ciudad de México En San Ángel Va a estar Pueden buscarlo En el Facebook Porque ahí si no tengo Muy bien los datos Precisos Lo acabo de ver Hace rato Entonces busquen Feria de las flores En todas las Casas y sedes De cultura Aquí en San Ángel Entonces va a estar Muy cerca No y aparte Que vayan a ver Concurso de arreglos florales Venta de flores Y todo lo relacionado San Ángel se pinta solo Así que van a tener Mucho, mucha cultura De donde tomar Y pues para los pequeños Diablitos Pues ya Paparlos más de cultura Así que Que sea algo diferente Un tallercito De alguna manualidad Un taller de alguna De pintura O alguna Este Actividad de estas Les va a encantar De seguro Claro Entonces bueno Ya tienen muchas opciones Para ir Nada de que Ay a donde voy Este fin de semana Hay varias cosas que hacer Se conjuntan Además Más bien Van a tener que decidir A donde ir Si el viernes No sé A Chalco El sábado A los viñedos Y el domingo Se van a Milpalta Entonces van a aplazar Un día increíble Un fin de semana increíble Y que además Pues bueno Son vacaciones Entonces no hay problema De que De que se cansen Al otro día Trabajar Si no dejen Al papá Que es el que trabaja Y que se vaya La mamá Con los pequeños Y si no Ustedes mismos Pueden planer Sus vacaciones Y pasársela en grande Sí Hay muchos lugares Está Chapultepec Aragón Los Dínamos Muchos museos En la Ciudad de México En el Distrito Federal Casas de cultura Donde hay talleres Si no Se colocaron En algún Actividad de verano Bueno pues en las Casas de cultura Hay más talleres Claro que sí Tiene que aprender Defensa personal Conmigo También Así es que Tienen muchas opciones Toda Y pues bueno Se nos acaba De terminar el tiempo Pero la próxima semana Vamos a regresar Con más de Caminando Con Sac Así que esperamos Que me diga Quien quiere sus Cocolitos Para llevárselos En un momento más Y sus boletos Para los viñedos Agradecimientos A nuestro director Gerardo Zahid Y a nuestra productora Tania Meléndez Gracias Y pues a mi compañero Adrián Que llegó tarde Por cuestiones de trabajo Pero aquí estuvo Aquí estoy Aquí estoy Pero bien comido Exactamente Y nos quedaste a beber Los cocolitos No Aquí en el estudio Ah pues es que Me dio pena Porque luego Los voy a antojar Y qué Qué va a pasar Pues no los comemos No es que no les iba a dar Bueno Pues gracias Por habernos acompañado Nos vemos La próxima semana Gracias Caminando con Sac Transmitiendo desde la Ciudad de México Para todo el mundo Planeta 2013 Presentó Caminando con Sac Gracias por habernos acompañado Recuerda Que te esperamos la próxima semana A la misma hora Para que sigas disfrutando De nuestro México Caminando con Sac Hasta la próxima Transmitiendo